Desafortunadamente, en el día de ayer, hacia la una de la tarde, cuando el personal se encuentra en su hora de descanso, en su hora de almuerzo, unos amigos de lo ajeno, como usted lo acaba de mencionar, intentaron hurtar algunas cosas, pero lo que sí, más que evidencias, lo que sí hay es que intentaron forzar la puerta, alcanzaron a abrir unas chapas. Más afortunadamente, las chapas que tenía esa puerta, unas chapas de seguridad muy buenas, y no lograron cometer el objetivo que ellos traían, que seguramente era llevarse algunos equipos de nuestra institución. Es importante establecer que gracias a la implementación de cámaras de seguridad en la institución, se logra observar claramente a tres personas, las cuales merodean por varios minutos un sector del hospital regional, dentro de ellas, una mujer y dos hombres, los cuales constantemente hablan por celular. Al parecer, los sujetos son los encargados de forcejar la puerta para poder sustraer los equipos, mientras que la mujer hace una especie de guardia. Por fortuna, los presuntos delincuentes no lograron finiquitar su cometido. Se llamó a la Sijín, la Sijín hizo presencia en el hospital, se dejaron las evidencias pertinentes y se entabló la denuncia pertinente contra estos sospechosos, contra estos sospechosos de seguramente quererse llevar algunos de nuestros equipos. Este es un llamado muy especial a la comunidad, trataremos de que esto se difunda para que estos señores amigos de lo ajeno no hagan, pero especialmente, de verdad, una institución como la nuestra, que presta un servicio social, es terrible que nos pasen estas cosas, que nos pasen estas cosas, de que se vengan a llevarse los equipos que después con gran dificultad se logran conseguir, uno por los trámites y otro obviamente por los costos, pero como digo, es más el costo social, el costo de una atención a tiempo el que nos llega a perjudicar más.